Hoy martes de iPod, acá en el mismo sitio, y tenemos nuestro entrevistado el día de hoy. Ajá, mucha gente estaba pendiente desde ayer cuando publicamos la imagen a través de arroba en el mismo sitio, en nuestras redes sociales, sea el Instagram, Facebook, Twitter. Y bueno, ya está acá. No acá en el estudio, no se venga para acá. Bueno, está casi en el estudio, vamos a decirlo. Sí, sí. Más de uno ayer cómo comió cabillas, así agarraba esas cabillas. Bienvenido, el amiguito de nosotros. Yo le digo amiguito, yo me acuerdo que estaba más chamo y escuchaba esta banda y decía, esto sí es cabilla. Y ahorita es que me volví jeva. Es triste cuando no. Ya ahorita estás abril, la bien para atrás. Sí, casi, casi. Carlos Sánchez de Kruger, bienvenido, Carlos. ¿Qué estás, Carlos? Muchísimas gracias. Bueno, muy agradecido por la invitación al famoso programa que ustedes tienen la oportunidad de manejar. Y bueno, todo casi listo ya entonces para lo que será esta presentación de nosotros entonces el sábado ayer en Maturín. Eso, la gente está emocionada de la primera visita de ustedes. Nunca habían venido a la ciudad así sea para, qué sé yo, comer arepas, empanadas, estas gigantes que ven en su parte. O cachapa, ve cómo hace popuelo un huacharo. Eso. ¿Qué es esa locura, Carlos? Cosas divertidas de las que se ven acá. Oye, mira, sí, se nos había hecho un poco complicado porque las ofertas que habíamos recibido, siempre no llegábamos a un acuerdo definitivo. Ahorita, a través de la intermediación de Jack Musiati y de Ligat, hemos hecho como una especie de acuerdo. Vamos a tocar en este local mítico de rock que hay en Maturín. Rock and roll. Con mucha expectativa de parte de la banda, exactamente. Con mucha expectativa de parte de nosotros de cómo banda pisara por primera vez entonces esa gran ciudad del estado Monáguez. Carlos, háblanos un poquito de lo que es la carrera de Kruger acá en Venezuela y después lo que ha sido Kruger fuera de Venezuela. Oye, mira, la banda se forma a finales de 1991, ¿no? Ya la banda ya con más de 20 años de carrera. Quienes permanecen de esa formación original, ya están en un sin la guitarra líder y mi persona, Carlos Sánchez en la voz. Tenemos hasta la fecha editado ocho trabajos discográficos y bueno, ya más de 200 shows realizados en el país, ¿no? En cuanto al extranjero, hemos hecho unas seis visitas al extranjero, prácticamente todo lo que parte de Sudamérica, hablamos de Colombia, de Ecuador, hicimos una pasada también en Perú. También este año esperamos las cosas mejores un poco más para poder concretar algunas ofertas que tenemos también por Sudamérica y hacer unas pequeñas fechas en España. Pero básicamente ha sido eso, la tradición internacional hemos tenido edición de varios de estos trabajos discográficos por sellos extranjeros en Alemania, más que todo distribución por otros sellos en Europa. Y bueno, nos ha ido bastante bien, ya han sido más de 20 años en esta vega de hacer death metal y bueno, seguimos en el camino y bueno, estamos haciendo esta gira desde mediados del año pasado que tiene que ver con el último disco que lleva por nombre Venezuela, Cuentos Grotescos y Amor y Muerte, ¿no? Que es un disco conceptual sobre... Sobre casos reales que pasaron acá en Venezuela. Exactamente, crímenes que fueron muy mediáticos, ¿no? Crímenes que hay desde hace unos 30, 40 años, hasta algunos más recientes, pero siempre dentro de una temática que aborda la ideología de la banda, el idiosincrasio de la banda como tal. Y 20 años se dice de una manera muy fácil, pero me imagino que ha sido muy difícil conviviendo con los mismos integrantes, me imagino que las ideas que coincidan... ¿Cómo es esto de llevar una banda por 20 años? Que es un matrimonio, esto es un matrimonio prácticamente, Carlos. Sí, bueno, mira, claro, con el pasar del tiempo, la banda ha ido cambiando uno que otro músico, pero siempre por lo general, por eso es un promedio de que la alternatividad de algunos de los músicos son de unos 7 o 8 años, así que estamos hablando también de bastante tiempo. Como les comentaba al principio, Gajetano Idanusi, quien es el principal compositor de los temas y guitarrista, quien está conmigo desde el inicio de la banda, y bueno, sí, es una especie de compañerismo, muy arraigado en cuanto ya las ideas las tenemos siempre ya muy claras, y los músicos también son, además de interpretantes, ya están también metiéndose en la parte de composición, pero siempre la banda ha tenido una ideología, un idiosincrasia, que las personas que ingresan a la banda evidentemente aportan su grano de arena, su conocimiento, pero tienen que adaptarse como quien dice unas normas que ya vienen preestablecidas cuando se crea la banda en el año 91. Entonces, tratamos de manejar la banda dentro del mayor sentido profesional como una especie de compañía para que cualquier desacuerdo se maneje también de la mejor manera, ¿no? Y no caer en eso de tal vez de la amistad, de las susceptibilidades que crean las amistades cuando se rompen ese tipo de cosas, las dejamos de lado y tratamos de manejar la banda en un sentido muy empresarial. Empresario, como un empresario, claro. Ahora, en estos 20 años de carrera de Kruger, Carlos, ¿has visto difícil lo que es el metal acá, sobre todo el género que ustedes hacen, que es excesivamente pesado para muchos, y en el país que de por sí no se le brinde el apoyo que necesitan los artistas y las bandas? El material radial, dice. Sí, y en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido calar? ¿Ustedes cómo han hecho para luchar contra eso, Carlos? Uno de los puntos creo que más importantes que nos ha dado un respeto dentro de esa escena musical que, como dicen bien ustedes, es una música muy pesada y no tan digerible para todo el mundo, ha sido en principio la constancia y yo creo que manejando mucho el respeto, el profesionalismo, yo creo que las cosas serias y bien manejadas se dan un punto importante dentro de una sociedad o dentro de un manejo empresarial de una banda como tal. Claro que nos ha sido difícil, cuando uno presenta un disco y te escuchan la música, es difícil que te acepten tal vez, pero cuando vas y conversas con las personas y le haces una oferta, y mira, nosotros somos este tipo de bandas, nos manejamos de tal manera y queremos llegar a un acuerdo, mira, es un poco más fácil, yo creo que la constancia, la seriedad y sobre todo decir las cosas claras y manejar un buen lenguaje, yo creo que uno puede ser la banda más extrema, uno puede ser un lenguaje muy fuerte, una ideología o imagen muy fuerte, pero siempre está como quien dice la música, el arte, la cultura y que al final es un negocio, uno se presenta en un local buscando una contraprestación, va a dar un espectáculo musical, que es arte, que es música, que es cultura, pero detrás de todo eso también hay un negocio, hay una inversión de dinero y debería obviamente haber una contraprestación por ese servicio que uno está prestando. Claro, claro. Ahora, y tengo una curiosidad, en cuanto a la parte porno de Kruger, ¿quién se encarga de esto? ¿Tú, Carlos, o algún otro integrante de la banda? Bueno, en principio, esa parte ideológica es conceptual mía un poco, sobre todo el 100% de las letras, un poco la parte de la imagen visual, de sobre todo corroborar un poco la parte de la psicopatía sexual y del ser humano, sobre todo la cultura latinoamericana, que tenemos muchos tabúes ya arraigados de épocas ancestrales, trata todo un poco de dar a entender eso, pero como un choque. Yo creo que ya el término pornografía como tal ya sería como muy corto, muy escueto, porque ya vamos un poco, en los últimos años vamos más hacia la psiqui de las personas y no siendo tan explícito, porque ya en esta época ya lo que es el término pornografía ya es totalmente accesible para cualquier persona que entre en Internet, ¿no? Ya estamos tratando de buscar un esquema un poco más profundo, un poco más hacia la psiqui del ser humano, evidentemente con imágenes que llevan a toda esa parte de la psicopatía sexual y de las personas, pero ya un poco más atacando el intelecto de las personas. Claro, claro. Eso quiere decir que cuando ustedes englobaban o enarbolaban esa bandera del porno de metal, era más la parte de la crítica social que hacerlo desde un punto de vista comercial, que, ay, si la banda toca porno de metal, vamos a escucharla porque son ratas. Sí, yo creo que con el tiempo uno va madurando un poco la idea natural con la que nació la banda. Y bueno, y fíjate una cosa, siempre algo que pasa en Kruger por el tiempo que tenemos de carrera es que tenemos tal vez dos o tres generaciones de personas que gustan de la música de Kruger. Tenemos la gente como ustedes que nos escuchaban tal vez hace 15 años, con los primeros trabajos que eran mucho más crudos, mucho más explícitos, por decirlo de alguna manera, y tenemos ahorita gente de 15, 18 años que se está como conociendo la banda y se está integrando al nuevo sonido, a la nueva ideología que maneja la banda, siempre es el concepto de la sexualidad como tal, ¿no? Pero claro, hemos ido variando, hemos ido integrando elementos que nos han enriquecido un poco de manera artística y yo creo que eso ha hecho que también nos mantengamos vigentes en el tiempo dentro de Venezuela y dentro de Sudamérica también. Y en cuanto a los gustos musicales de ustedes, ¿va por la misma línea del death metal o tienes algún otro gusto culpable? Claro. Yo le digo que a mí me gusta este artista, a mis panas nada más. Claro, o por ejemplo, cuando tú estás en tu trabajo, si quieres escuchar algo, Carlos, ¿qué es lo que escuchas? Mira, la edad promedio de los integrantes de la banda está por encima de los 30 años. Eso nos ha hecho, si bien todos somos músicos instrumentistas de muchos años en la música, ese mismo hecho nos lleva a que escuchemos buena cantidad de músicos con sus excepciones. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros es amante ni de la salsa, ni del reggaetón, ni del disco, ni de nada de eso. Pero muchos escuchamos rock dentro de todas las tendencias, hasta te podemos hablar de música clásica, de música new age. A mí particularmente me inspiró mucho en esos boleros de los años 60, 70, que son muy depresivos, que tienen que ver mucho con cómo el ser humano podía deprimirse, hasta dónde podía llegar cuando te vio un amor o cuando te dejaban. Esos boleros que realmente parecían que las personas los escribían porque estaban sintiendo ese dolor. Me gusta mucho esa música, de hecho la escuché de mis padres estando niño. Y mira, escuchamos mucha música. De hecho tenemos el baterista toque en otras bandas ya dentro del pop rock, dentro de la música progresiva. Y en ese sentido somos muy abiertos y eso nos permite que Kruger, si bien la música es muy muy pesada, si no lo puedas catalogar dentro de un género como que sea green core o black metal, si no lo puedes como encasillar tanto y te darán cuenta en el concierto de nuestra música, las últimas producciones han estado muy enriquecidas con otros elementos musicales dentro y adaptables a lo que es el rock y a la música que nosotros hacemos. Finísimo. Bueno, Carlos, haz la invitación para este próximo, este sábado 16 de mayo en Rock and Roll. Bueno, mira, de antemano muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad que nos hagan de comunicarnos con todo el público a través del prestigioso programa que ustedes tienen. Bueno, no me queda más que invitarlos a toda la gente de Maturín y las zonas aledañas, 16 de mayo en Rock and Roll. Estaremos compartiendo con la gente desde la primera ocasión que Kruger pisará entonces la capital del Espada. Hagan muchas sorpresas. Nuestro set list de casi hora y media compende todas las épocas de la banda desde nuestro primer trabajo discográfico hasta el más reciente editado el año pasado. Y bueno, es una fiesta como para compartir con encontrantos con muchas personas que a veces tienen que viajar a otras ciudades para estar en contacto con la banda. Bueno, es una oportunidad que la propia gente de la banda disfrute en su casa dentro de un mítico local donde se escucha continuamente el rock. Entonces, bueno, yo creo que la fiesta está servida. Hay unos puntos de venta en las entradas para que la gente pueda ahorrarse algo ya que las entradas el día del show tendrán otro valor. Entonces, llevamos muchísima mercancía para la gente que quiera llevarse algún recuerdo de la banda, discos, franelas, gorras, tazas. Llevamos muchísimo en merchandising para que la gente pueda llevarse un recuerdo de lo que va a ser esa gran presentación. Qué bueno, Carlos. Vamos a escuchar algo de Kruger entonces. Preséntalo tú y con esto nos vamos. Bueno, vamos con el tema que abre el disco Venezuela Cuento Grotesco y Amor y Muerte. Es el álbum que habla del poder detrás del suicidio en nombre de la canción y tiene que ver con un caso muy mítico de lo que fue el director del diario El Siglo, el Maracay, que al parecer la esposa suicidó, fue un crimen muy mediático porque después al parecer se descubrió que el hombre la asesinó porque estaba metido en un gran cartel de drogas en el Estado de Aragua. Entonces, fue un crimen ya que tiene ya unas cuantas décadas de haber ocurrido, pero bueno, es parte de lo que habla entonces de Venezuela Cuento Grotesco y Amor y Muerte. Muchísimas gracias y entonces nos estamos viendo este sábado 16 en Rocanrola. Cuídate, Carlos. Nos vemos en Rocanrola. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. En el océano de sangre solo se respira la exerción ante el caos. La primera plana del periódico del 20 de junio de 1991 no tenía desperdicio. En la ciudad de Maracay, una joven de 23 años falleció de un disparo en el pecho. Según versiones del lugar, su marido la asesinó por haber descubierto que formaba parte del llamado cartel de Maracay. La segunda plana del periódico del 20 de junio de France. De la semana pasada. Suicidio, trágica versión de tu muerte Oficidio, el cartel de Malacá y lo ejecutó Lorena, estaba santa cuando falleciste Primera plaga, a la presa del país, yo no viste La mano se incrustó, achando tu pecho de sangre Tu marido sonrió, ya no les era más estorbo La mafia, se suponía que habría triunfado Drogas, negocio de mucho dinero Cabalas e incrustó, achando tu pecho de sangre Tu marido sonrió, ya no les era más estorbo Drogas y coincidí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué onda la zagera vez no que estamos ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y bueno. Pero me encuentro aquí con algo muy interesante. A ver. ¿Quién será? Tenemos una exposición de arte plástica. Ah. Qué bien. Estamos aprovechando el día domingo, fue el día de la fiesta plástica. Y este... Hay una exposición aquí que realizan los estudiantes de arte plástica Con materiales de reciclaje Que chévere, y que tal Tienes que tomar fotos, videos, para Snapchat Totalmente lo voy a hacer Y me encuentro aquí con el profesor De la materia de artes plásticas ¿Cómo se llama el profesor? Adrián Hernández Habilitador Adrián Hernández Adrián Hernández, bienvenido Adrián Bienvenido a EMS Adrián, cuéntanos que escuchas En tu caso, cuando estás dando clase Hay profesores por ahí locos Que mientras le está haciendo exámenes a los alumnos Le colocan música Ah, bueno, no, pero no, aquí no, aquí no No hay tiempo para eso Y cuando está cachifeando en su casa Que lo ponen a cachifear, ¿qué escucha? Bueno, varias emisoras Pero no tengo la memoria ahorita Ok, y en cuanto a estilo musical Favorito, ¿cuál es? Bolero, cumbia, bachata, reggaetón Salsa Ah, mira, qué sabroso ¿Alguna artista en especial? Está, bueno, este Está nervioso El facilitador está nervioso Yo también estaría nervioso al lado de ese talibán Que lo está entrevistando Es que ocurre siempre lo mismo Me tienen miedo cuando me ven con la barba Bueno, bueno, si te conocieran Y eran los hilos que usas Más miedo te tendrían Sí Oscar de León Oscar de León, muy bien El maestro Muy bien, muy bien ¿Algún otro? De la gente vieja Salsa No, no, me gusta más moderna Más moderna Salsa moderna Adolescente Él es de los adolescentes para acá Ah, lo pasa es claro Él es de los adolescentes para acá Sí, claro Vamos a creerle, señora Muchas gracias por su tiempo ¿Qué más tienes por ahí, José? Mira, ok Mira, un mensaje por aquí El facilitador tiene un mensaje La idea es que estamos hoy presentando una exposición De los participantes Todos acá Con una creatividad innata Con un reciclaje Hecho con todo cariño Para que todos lo vengan a ver, observar Para que en el mes de la cita plástica Tenemos esta situación acá ¿Hasta qué hora van a estar ahí con la exposición? A las 4 de la tarde 4 de la tarde Buenísimo Va a ser algo como precisamente La exposición de arte material de reciclaje Cuando terminen la entrevista Reciclen a esa cosa que está allí entrevistando Al lado, al lado Ok Se ríe Yo soy un producto no renovable Ese Adrián es una ratita Muchas gracias, Adrián ¿Qué más tenemos por ahí, José? Ok, vamos buscando por aquí No sé si es estudiante en la materia Pero aquí está una persona muy conocida De la danza de Estado Monaga ¿De la danza? De la danza Por ejemplo, géneros como el porno como Kruger Ah, como dices que le gusta todo Nosotros hacemos examen rapidito Nos imaginamos No, solo sonó bien Bueno, pero existe ese estilo musical Imagínate bailar porno death metal, pana Eso yo, mira, no sé 69 así dando vueltas Qué sé yo Es una locura Eso sonó raro, ¿eh? Sí, muy raro Bueno, sonó raro, pero existe Existe Mucha banda Nos acabamos de enterar Ahorita Hace unos 10 minutos Entrevistamos a una banda Que se llama Kruger Y ellos son porno death metal Imagínate cómo está el mundo de loco, ¿no? Pero lo que pasa es que A Fla le ocurrió lo mismo Que le ocurre a muchas personas Entrevistadas aquí Se bloquea Quedan como en shock Así como que Sí, bueno Los ojos en blanco Ellos salen de la casa Y no piensan que un tal Iván Los van a estar entrevistando Creo que vamos a tener que cambiar Vamos a cambiar a una chica bonita Eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Entonces, ¿te gusta todo tipo de música? ¿No hay alguna que no pase? Sí, algo que le dé a Que te diga No puedo levantarme O no puedo acostarme Sin antes escuchar Por lo menos un tema de tal artista Eso es muy... ¿Qué hay en esa pregunta de Pana? Solo puedo decir eso Sí Qué sé yo, este...